La vida que me tocó la calle me abrazó Con su frío me rozó Yo solo era un pequeño que veía a mi padre fumar de ese leño Lo que él me enseñó, su sabiduría me dañó Pero a la vez me hizo fuerte, fui creciendo como todos Conocí la calle, andando en todos lados Haciendo amigos buenos, pero también llamarlos Yo no seguí los pasos de nadie, solo me hice Con las choras, con mi banda me aticé Me gustaba el rap, me acepté y improvisé No me arrepiento yo de lo que hago Y oye mi abuela, yo si me embriago Es que yo crecí, yo siendo un vago Me gusta la escuela, pero ya también la calle Quería ser alguien para que nadie me falle Fui creciendo y entendiendo los conceptos de la vida Nunca rendirse por más que no encuentre la salida No vivo de esto, pero yo ya gasté mi saliva Y que mi estilo viva Para que mi mente coordine con mi mano Para que ella escriba Y que ella escriba Me tocó esta vida De lo que era y sin medida Limón para la herida Para que sane y la quedaba por perdida Me tocó esta vida De lo que era y sin medida Limón para la herida Para que sane y la quedaba por perdida Fui creciendo con carencias Pero a la vez había sonrisa Yo no nací siendo bueno ni malo La vida me lo dio como regalo Para usarlo solo cuando es necesario Yo no me quejo Y aunque yo me vea al espejo Veo que he cambiado Ese alto de la barba de candado Y de que el rap está enamorado En la vida también A mi me ha mejorado Sé que vivimos en un mundo sin educación Pero ya como cambiarlo Si nadie pone atención Lo que hace falta es amor y motivación Hay que ser honrados y agradecidos Bendiciones y saludos para todos merecidos Testarudo Aquí en el privado estudio 2016 cabrones ¡Suscríbete al canal!